Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de iniciar quisiera agradecerles a estos soldados por ser los nuevos reclutas del canal. David Herra, Manuel Alexander, Claudia Insunza, Bastián, Leonardo Cardona, Niña Independiente, Nico Balpo, Isaías Paz, Cristian. Muchas gracias por el apoyo cracks, se los digo de corazón, y que no se te olvide recargar tus cutpoints en la tienda más económica. Los links están en la descripción del canal para que vayas y compres, para que puedas manquear con estilo. Comencemos. Tal vez habrás notado que en cada actualización completa, en algunos dispositivos la sensibilidad sufre cambios pequeños, y esos cambios pequeños puede afectar seriamente nuestra jugabilidad. Pero no descartemos que en algunos otros dispositivos, la sensibilidad no varía. Pero en este caso, en esta nueva actualización, mi sensibilidad tuvo algunos cambios, los cuales tuve que ajustar poco a poco, para poder moverme y apuntar correctamente, como lo hacía anteriormente. Algunos soldados del canal me han comentado que están teniendo problemas con su movilidad, que se sienten mucho más lentos, y probablemente el problema esté en la sensibilidad. Crack, el día de hoy quiero mostrarte mi sensibilidad de esta temporada, y posiblemente no te vaya a servir, pero solo será una idea de cómo deberías configurar el tuyo. Pero no olvides que en cada dispositivo la sensibilidad es diferente, que la sensibilidad depende de cada dispositivo. Habiendo aclarado esto, comencemos. Aceleración de velocidad lo tengo en 194. Sensibilidad estándar, que es la sensibilidad de cámara en primera persona, lo tengo en 137. Punto rojo y sensibilidad holográfica, lo tengo en 95. Sensibilidad de mira de la mira de precisión, que es del sniper, lo tengo en 86. Sensibilidad de cámara en tercera persona, lo tengo en 146. Sensibilidad de giro vertical en 139. Sensibilidad de disparo, sensibilidad estándar, lo tengo en 100. Punto rojo, sensibilidad holográfica, lo tengo en 90. Sensibilidad de apuntado, lo tengo en 105. Sensibilidad de cámara en tercera persona, lo tengo en 140. Sensibilidad de giro vertical, lo tengo en 126. Solo hice pequeños ajustes que hicieron una gran diferencia. Puedes probarla si usas iPad. Si usas celular, no te preocupes, que también te mostraré la sensibilidad que uso en el celular. Veamos crack. Aceleración de velocidad lo tengo en 300. Sensibilidad estándar en 199. Punto rojo, sensibilidad holográfica, en 117. Sensibilidad de apuntado, en 117. Sensibilidad de la mira de la mira de precisión, que es del sniper, lo tengo en 100. Sensibilidad de cámara en tercera persona, lo tengo en 199. Sensibilidad de giro vertical, en 160. Sensibilidad de disparo. Sensibilidad estándar, lo tengo en 150. Punto rojo, sensibilidad holográfica, en 100. Sensibilidad de apuntado, lo tengo en 110. Sensibilidad de la mira de la mira de precisión, en 90. Sensibilidad de cámara, en tercera persona, lo tengo en 140. Sensibilidad de giro vertical, en 140. Se los vuelvo a recordar, la sensibilidad depende de cada dispositivo. Pero no descartemos la posibilidad de que a algunos les puede servir mi sensibilidad. Así que los códigos de sensibilidad se los dejaré en los comentarios. Y también el código de HUD. Solo traten de colocar los códigos correctamente, para que no haya problemas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.